...pública, don Sebastián Piñera Echenique, y a las autoridades presentes, el tradicional brindis de Chicha en Cacho, por la patria y las glorias del ejército de Chile. ...para que monitoree a esta persona en el área primaria. ...en total 60 litros de Chicha se entregaron a la presidencia de la República para las diversas festividades oficiales que ha tenido nuestro país, principalmente ayer con estos esquinazos y la celebración del 18 al interior del Palacio de la Moneda, y también, por supuesto, con esta Chicha que ya estaba corriendo allí de mano en mano entre las principales autoridades de la República. ...un cacho bien particular, usted lo ve allí, con puntera y boquera de plata, y el que tiene, el del cual bebe el presidente de la República, tiene además el escudo de nuestro país con el cóndor y el huemul. Este acto se viene haciendo desde 1948 en el gobierno de Gabriel González Videla, un acto que nació espontáneamente y que hoy se convirtió en tradición. ...ellos son las soldadas de Cristo, María Constanza Mesa Martenes, el cabo segundo Eduardo Elías Muñoz Garmique. ...y presentando a la sexta división de ejército con guarnición en Iquilio. ... 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 Allá va y los padres de la patria, allá va que nos creen que ellos dieron libertad, allá va que viva, que viva la independencia. Los padres de la patria fueron valientes, que pusieron por Chile la vida a su pecho al frente. Los padres de la patria, la vida fueron valientes, que pusieron por Chile la vida a su pecho al frente. Manuel Rodríguez, justo con San Martín, la vida a Bernardo Figuiz, anda Manuel Rodríguez, Bernardo Figuiz. El Club de Guasos Chile de Lier.